La sexta pelea como profesional de Efraín Ureña será en Argentina y con un título en disputa. Así lo confirmó el entrenador del pugilista generaleño ATV Sur Pérez Celedón. Disputar el título Fedelatín de la Organización Mundial de Boxeo fuera del país se convierte en un reto importante para Efraín Ureña, que tiene cinco peleas como profesional y se encuentra invicto. El campamento previo que tendrá el generaleño también es un punto alto dentro de su camino en el box profesional. Ese campamento es importante porque Efraín se va a adaptar al clima, que es un poco más frío. Se va a adaptar también a sparring, que puede tener su boxeo un poquito diferente que el de nosotros. Y ahí hay gente muy buena y va a ir agarrando condiciones en ese tiempo. Duelo de boxeadores invictos se viene para el 18 de mayo en Argentina.